también ha hecho spotting con Virgil Ortiz y él tiene una pelea muy importante contra Stan Yonis no sé si puede comentar con ese también pero quiero saber la opinión de ti si puede, claro, no quiero en lo de Virgil Ortiz ¿sabes lo que necesita Virgil Ortiz? ¿qué necesita? en su campamento que me disculpen los entrenadores de Virgil Ortiz Virgil Ortiz necesita un Bob Santos en su campamento ¿por qué tú dices eso? por sus condiciones físicas tú dices que se cansa Virgil Ortiz es un peleador con todas las cualidades tiene fuerza se mueve hacia el frente se puede mover hacia atrás porque él tiene para moverse hacia atrás, él sabe moverse hacia atrás pero tiene miedo de moverse hacia atrás porque no tiene la confianza del aire de los últimos rounds por eso no se mueve hacia atrás ¿por qué te digo que necesita un Bob Santos? porque ese aire que le hace falta en la parte de atrás Bob Santos se lo va a traer para la parte de adelante ¿cómo se lo va a traer para la parte de adelante? tú dirás que así como él se sienta en los primeros rounds así se va a sentir en los últimos rounds y te voy a decir algo el que le aguante la mano a Virgil Ortiz 12 rounds se lo ganó pero el que no le aguante la mano en 12 rounds perdió porque pega de que pega pega duro el buen peleador las veces que estuvimos juntos que hicimos en el party lo respeto mucho como peleador que es y como persona también su papá excelente persona pero tengo que decirte la verdad como peleador que soy y como observador también que pude ser en lo que tuve con él en un campamento no tengo no tengo nada en contra de él para que me entiendan los fanáticos que no te hablas ni mal de él que tu dices que es un peleador excelente que necesita un poco mejor ayuda en la condición en la condición no porque en la condición no en el estilo ni en habilidades no el tiene todo eso el necesita más sus condiciones su forma de bajar de peso por eso te digo que necesita un Bob Santos yo te acuerdo que si lo lleva un Bob Santos a su a su campamento a su última pelea yo te acuerdo que tu vas a ver otros Virgil Ortiz va a decir lo mismo que está diciendo de mi estoy viendo otros otros Virgil Ortiz diferentes porque porque él sabe cómo cómo hacerle su peso cómo darle sus condiciones qué necesita para que ese aire haga me entiendo